Estamos platicando con el Dr. Carlos Escalante. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola, Edith, un gusto estar con vos y estar en todas estas plataformas y que es un medio de acceso a realmente mucha gente para un tema muy importante. En todas estas plataformas y que es un medio de acceso a realmente mucha gente para un tema muy importante. Permíteme tantitito, porque acá necesito ver desde otro dispositivo. Permíteme tantitito. Ya estamos transmitiendo a TikTok para ver acá los comentarios, porque va a haber muchos comentarios y muchas preguntas seguramente. Entonces vamos a transmitir a todas las redes, acá estamos ya viendo. Amigas, amigos, compartan el live, denle toquecitos a la pantalla. Ya saben que con eso vienen más personas acá en TikTok, corazoncitos para que vengan más personas. Acá en Instagram, invítenme a sus amigas, amigos, platíquenles, díganles que tenemos aquí una gran sesión clínica. Y al día de hoy una información muy, muy valiosa. Tenemos al doctor Carlos Escalante, invitado de honor. Un lujo tenerlo por acá. Carlitos, platícanos un poco, por favor, de ti, de tu trayectoria académica, profesional, para la gente se encarga de ti, de toda tu trayectoria, de todos tus conocimientos, por favor. Es un poco raro hablar de uno mismo, pero lo importante es que la gente sepa que realmente soy especialista en hendicología y obstetricia. Estoy acá en San José, Costa Rica. Dentro de algunas otras cosas, he estado mucho en el mundo de la investigación, mucho en el aspecto molecular. Entonces, en ese sentido, sí es importante que es un tema, digamos, que nos permite ir más allá del papanicolado regular. Creo que la gente dice, ¿verdad? En ese sentido, a veces pensamos que el papiloma es solo un papanicolado. Y entonces, tal vez por las cosas de la vida, me ha correspondido hacer muchas cosas. Entonces, es de los temas que más me dedico junto a cosas como la paroscopía o tipos de cirugía avanzada y el mismo tema hormonal. Pero hoy nos vamos a enfocar en papiloma. Perfecto. Carlos, te pido un favor, quítale el sonido a uno de los dispositivos, si gustas, al de Instagram, por favorcito. Creo que ya le quité. Yo creo que estoy en mute en este. A ver. A ver. Listo, creo que ya. Creo. Supone que ahí estoy, la pantalla está en cero. Se escucha. Bueno, nos saluda por acá en TikTok, Jesse, ¿cómo estás? Saludos, saludos, Jesse. ¿De dónde nos saludan? Hola, hola desde Venezuela. Jesse dice que es muy puntual, claro que bueno. Saludos desde Ecuador, desde Perú. ¿Cómo están, Emily? Compártanle, denle muchos toquecitos a la pantalla, muchos corazoncitos, para que vengan más y más personas, ¿sí? Entonces, bueno, para empezar, Carlos, además de darte las gracias por tu compañía, por tu colaboración desde hace ya tiempo y siempre muy entusiasta, me consta. Yo quisiera preguntarte, ah, nos dicen que ya se escucha mejor, nos saludan desde Manta, Ecuador también. Yo quisiera preguntarte, vamos a hablar del virus del papiloma, tenemos muchas cosas que hablar. Por dónde podemos empezar, qué es el virus, qué tan riesgoso es el virus, hay un virus, hay cinco virus, porque hay muchísima información. Tú tienes la palabra, te vamos escuchando y vamos analizando el tema, desarrollando el tema como tú mejor lo consideres. Gracias. Perdón, desactivaste el sonido aquí en la plataforma de StreamYard, en la computadora no te escuchamos. En el momento que enciendo ahí, es donde creo que hay eco. ¿O no? Bueno, estamos bien, ¿ah? Ok. Vamos de nuevo. Creo que las cosas importantes de hablar del virus es precisamente quitarle el tabú de que es un virus especial o que es un virus grande, porque toda la día se ha relacionado papiloma con un tema tabú, que es la sexualidad. Entonces, no se habla del virus como tal. Si yo el día de mañana te digo, mira, estás engripado, tenés el virus de la influenza, sí, eso es un virus. Si la gente tiene una diarrea por una enfermedad viral, es un virus. Tiene una varicella, es un virus. No se le da tanta importancia al concepto de virus, más allá del concepto de lo que es. Cuando lo mezclamos con la sexualidad, ahí es donde se complica, porque resulta que entonces estamos hablando de un virus del sexo, un virus de transmisión sexual. Entonces, inmediatamente, para que exista ese virus, significa que esa persona tuvo sexo. Lo cual suena muy natural y muy sencillo, pero la sociedad no funciona así, Víctor. La sociedad sigue apuntando y sigue señalando a la gente y especialmente a la mujer. A veces se le ha hecho la connotación que es un virus de promiscuidad, es un virus de infidelidad. Entonces, la mujer que tuvo papiloma es la mujer infiel, la mujer que tiene muchas parejas sexuales, que es promiscua. O viceversa, el hombre que le fue infiel a su pareja, el hombre que tuvo muchas novias. Y ese es el gran concepto que creo que altera el conocimiento del papiloma. Porque cuando hablamos biológicamente del virus del papiloma, es muy sencillo. Si le quitamos el concepto de la sociedad. Porque, repito, si yo le digo, señor, usted tiene varicera, usted tiene un virus que le afecta a su piel y le da un brote, pues no pasa más. Pero en el momento que yo le diga, señor, usted tiene papiloma, un virus que afecta a su sistema reproductor y tiene que ver con el sexo, ya eso es un caboso. Pues sí, sí, Carlos, pero es bien complicado quitarle el contexto, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de quitarle las pasiones para entender mejor lo que es virus del papiloma. Acá nos saludan desde República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Nazaret, México, República Dominicana, perdón, Panamá. Bien, entonces ya empezamos con las preguntas, Carlos. ¿Se quitan o no se quitan las lesiones por virus del papiloma? Ok, entonces, hay que entender dos conceptos. El papiloma va a orientarse a dar en la mujer dos tipos de lesiones, internas y externas. Entonces, enfoquémonos en esos dos grandes grupos. Externas es lo que la gente conoce como las famosas verrugas o las lesiones papilomatosas, que es muy fácil porque es algo que se ve. La parte interna, que desde el punto de vista médico es más peligroso, son las famosas displasias. Entonces, cuando nosotros hablamos de virus del papiloma y lesiones, hay que entender dos grandes conceptos. Uno, que el virus, generalmente es un virus que es de latencia, es un virus que se queda en el cuerpo por mucho tiempo y se puede mantener ahí el resto de la vida. No significa que va a estar activo siempre. Sin embargo, cuando hay manifestación de enfermedades, dependiendo de lo que se manifieste, el tratamiento es relativamente sencillo. Entonces, qué importante, el virus como tal es difícil eliminarlo, casi imposible eliminarlo, pero las lesiones que causan los virus son relativamente sencillos de quitar. Y es donde entramos en verrugas versus displasia. Permíteme. Bien, nos saludan acá desde Honduras, desde Colombia, desde Bolivia, Ecuador, Bolivia, España. ¿Cómo está, Agapita? Oiga, pero ya es bien tarde y despierta, qué bárbara. Desde Costa Rica, desde Venezuela. ¿En cuánto tiempo se desarrolla el virus, tanto el hombre como la mujer? Porque esa es una pregunta que también nos hacen, ¿verdad, Carlos? Ayer, creo que puede haberme infectado. ¿Cuándo me va a salir positiva? O al revés. Hoy me hiciste el diagnóstico. ¿Cuándo me lo pegaron para saber quién fue? Esa es la parte más punzoñosa. Eso es lo más difícil. Retrospectivamente, viene la gente preguntando cuándo me contagiaron. Y eso va en la mano de lo que hablamos anteriormente. Es muy difícil contestar. Los virus tienen periodos de latencia, periodos de incubación. Y se puede quedar inactivo en el cuerpo. Entonces, les voy a poner dos ejemplos. Perfectamente, una paciente puede tener una pared sexual nueva hoy. En 22 días, 3, 4 semanas, ya tener lesiones externas tipo de ruta. O sea, una manifestación aguda de contagio inmediato. Y a veces es muy fácil decir, bueno, una persona no venía sexualmente activa, tuvo relaciones, se expuso y hay una lesión inmediata. A veces la causa-efecto es relativamente fácil. Sin embargo, cuando no hay cambio en pared sexual, no hay un cambio agudo, es más difícil. Porque lo que hay que entender es de que el virus, ya por estar en el cuerpo, se queda en el cuerpo. Entonces, el virus va a vivir en algo que se llama la raíz del ganglia orzale. Eso es un nervio, una columna. Esa es la casa del virus. Y puede estar ahí dormido. Cuando se bajan las defensas, una enfermedad, un estrés, uso prolongado de un medicamento inmunosupresor, algo que baje el sistema inmune, un virus puede salir y dar manifestaciones. Ya sea verrugas o alteraciones en un papá Nicolau. Entonces, la muchacha o la mujer que sale, tiene una pareja nueva y a las 3, 4 semanas tiene una verruga, pues causa efectos relativamente sencillos. Sin embargo, tomemos una pareja, un matrimonio que tiene 25 años de casados y la mujer viene con un papá Nicolau alterado y me dice, doctor, vea, me salió displasia o me salió una verruga. Eso me dijeron que es por papiloma. Entonces, ¿qué hago? Y tenemos que explicarle a la señora, al señor, que estos pueden ser virus que estaban en el cuerpo. Algunas situaciones, el sistema inmune se bajó y se activa el virus y da la lesión. Y ahí literalmente podemos estar hablando de virus que tienen 5, 10, 15, 20 años de estar ahí presente. Para amarrar esta idea, hay un ejemplo que yo le pongo a muchos de mis pacientes para bajarles el nivel de estrés. Y les hablo de una paciente que tengo que es una paciente viuda. Ella quedó viva hace 11 años. Una paciente joven. Ella ahorita tiene 51, 52 años. Y precisamente quedó viva y soltera. Ella no tiene por qué mentirme, digo yo, no tiene pareja sexual desde hace 11 años. Y el año pasado estuvo con una situación de COVID, estuvo con una neumonía, estuvo con esteroides prolongados, se le bajaron las defensas. Cuando salió al hospital y llegó a la casa, a los 10, 15 días les comenzaron a salir verrugas. Entonces, ella no entendía cómo después de 11 años de no tener relaciones sexuales le estaba saliendo verrugas. Y yo le explicaba, muy probablemente tenías un virus, ahora con tanta enfermedad, tanto inmunosupresor, tanto esteroides y también uno de ese vino bajo, y salieron virus que estaban dormidos. Y precisamente ella me dijo, doctor, yo hace 20 años tuve una displasia. Y le digo, precisamente, probablemente ese virus que hace 20 años le causó la displasia, estaba dormido, se le bajaron las defensas y ahora se reactivó. Entonces, esa relación de causa-tiempo es muy difícil y hay que explicárselo a las pacientes porque si no se puede testar para un problema de pareja. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Nos saluda Angélica desde Perú. Nos saluda Carolina Jasso, ella es doctora en ciencias químicas, ella es experta en virus, ella está actualmente en Caborca, Sonora, en México. ¿Qué hace que se active el virus? Estrellita lo acaba de comentar el doctor Carlos Escalante. Es básicamente una disminución en las defensas, un deshidratamiento de alguna manera del sistema inmune. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Ruth, consulte con un médico para saber por qué tienes alteraciones del periodo. Yo voy a hablar de esto pasado mañana, 6 de la tarde, si gustan seguirme, pasado mañana. Sigan la cuenta, sigan Segundo Opinión, punto B de Víctor M. de Marín. Es una cuenta dedicada a la salud, salud física, sexual, reproductiva, psicológica, emocional. Y tenemos más de 70 expertos en salud, como Carlos Escalante, que es un experto en este tema. Él nos saluda y está charlando con nosotros desde Costa Rica. Virus, dice Carolina, mis grandes amores. Yurín nos saluda desde Costa Rica justamente. Y ya tenemos aquí otra pregunta. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan con la infección por virus del papiloma? Ok, eso es muy importante porque, repetimos, hay dos grandes grupos. El grupo más fácil es la gente que manifiesta las lesiones externas. Generalmente verrugas o lesiones papilomatosas. Entonces, la paciente viene consultando porque notó una pelotita, un pellejito, una verruguita, algo diferente. Consultan y generalmente, casi que cualquier médico, pienso yo, que está habilitado o capacitado precisamente para detectar estas lesiones. O por lo menos decir, mira, me parece verrugas y lo refiere al quimicólogo. Las otras tipos de lesiones son las más difíciles porque son las asintomáticas. No se manifiestan en estas pacientes. Y son los cambios internos, los cambios en el cervix. Que es cuando el virus del papiloma precisamente cambia alteración, cambia las células del cervix. O sea, el cuello, la matriz, y da la displasia. La displasia no da síntomas generalmente. En casos ya más avanzados, pues puede haber algún tipo de síntoma como sangrados posteriores a las relaciones sexuales. Pero eso ya estamos hablando de lesiones un poco más avanzadas. La idea de detectar las lesiones inicialmente, lo que llamo una displasia leve o una displasia media, es precisamente detectarlo a través de los exámenes de tamizaje, como el papanicolau, el monocapa, ojalá específicamente. Y o las pruebas de detección molecular, que ahora vamos a hablar, las PCR. Entonces, la parte externa da muchos síntomas muy fácil. Verrugas, lo detectan, lo vemos y lo tratamos. La parte interna generalmente no da síntomas y lo vamos detectando a través de los exámenes de tamizaje, que son el papanicolau y, ojalá, la prueba de PCR, detección molecular para el virus del papilón. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Nos saluda Noé desde Bolivia, también Carly desde Bolivia. Saludos de Iriana desde Panamá. Grace, no sé por qué está triste. Silvia nos saluda desde Buenos Aires. Jaidez también desde Buenos Aires. Jaidez nos pregunta, ¿qué es una displasia? Ok. La displasia es un término médico para decir un cambio celular que tiene potencial de malignización o potencial de que se haga algo cancerígeno, algo malo. Entonces, nosotros vamos a ponerle la palabra y la localización. Displasia cervical. Cambios de las células del cervix que pueden eventualmente avanzar y hacerse cancerígenas. Entonces, hablamos de una displasia leve, puede avanzar una displasia media, displasia severa, algo que se llama cis o carcinoma in situ, y como última lesión, el cáncer. Entonces, la displasia es ese cambio, esa mutación celular en su estructura que ya le permite irse por un mal camino y eventualmente hacerse cancerígeno. Entonces, estamos hablando de displasia cervix porque estamos restringidos o limitados al cervix del útero. Ok, muy bien. Justamente, fíjate que Silvia nos pregunta sobre eso. Dice Silvia que tiene verrugas en el cuello. Yo supongo que está hablando de este cuello, del pescuezo, decimos acá en México, y algunos en el cuerpo. ¿Es lo mismo, Carlos? ¿Será que le pasaron por ahí alguna parte? Bueno, eso es una muy buena pregunta, Víctor, porque precisamente cuando hablamos de virus papiloma hablamos de que hay detectados y tipificados, hay más de 118 tipos. A ver, Marí, eso no es un día amplio. Hay más, pero realmente, como algunos tienen más u otra importancia, a veces no se le hace tanto estudio, ¿verdad?, las mutaciones. Y se habla que esos de 15 a 20 tienen lo que se consideran alto riesgo o alta virulencia. Generalmente, los de alto riesgo se refieren más a la parte cervical y el cáncer de cervix. Y los que son de bajo riesgo tienden a afectar más estructuras de piel. Entonces, sí, lo que nosotros conocemos como a veces como verrugas comunes, inclusive es en las manos, en algunas partes del cuerpo, pueden ser un tipo de virus de papiloma, pero que no necesariamente son de transmisión sexual. O sea, no son los mismos virus que están causando displasia en el cervix. Entonces, hay papilomas que se pueden tener un tipo de contacto. Por ejemplo, si una persona tiene una verruga en un dedo y precisamente tiene contacto con otra persona recurrentemente, le puede pasar la verruga, pero no necesariamente papiloma conlleva ese aspecto de sexualidad, ¿verdad? Entonces, sí, sí puede ser que tenga verrugas en otras partes del cuerpo, pero que no necesariamente sean las que estamos hablando en este momento. Perfecto, muchas gracias. Nos saluda Fiorella, nos saluda también Ruth, Mary, dice bendiciones a Panamá, extraño mucho a este país. Nos saluda también Guli. Ahora, dice que me detectaron una lesión de bajo grado. Ahorita nos platicas qué es eso de lesión de bajo grado. Dice, pero todo el tiempo tengo infecciones. ¿A qué se debe? Supongo que infecciones genitales. Ok, y es que eso sí es muy importante, porque acabamos de decir que la mayoría de las distases son asintomáticas, no dan síntomas. Y eso es sumamente importante, porque cuando una persona ya tiene un cierto diagnóstico, piensa que todo es causa de eso. Entonces, doctor, me dijeron que tengo displasia y resulta que la menstruación no me baja bien. No tiene nada que ver. Doctor, tengo displasia y tengo olor de ovarios. No tiene nada que ver. La displasia es un cambio celular. Es algo que nosotros no vemos, inclusive, con los ojos. Eso lo tiene que ver un patólogo o un microscopio en una muestra, un raspado o incluso una biopsia. Entonces, una paciente puede tener displasia, pero no significa que sus glucos o sus infecciones son causa de displasia. Ahora sí, hay que ver la correlación. A veces pacientes que tienen una enfermedad de transmisión sexual, o sea, si es una paciente que fue, que adquirió recientemente este papiloma, pues puede ser que en el mismo momento que se contagió con una enfermedad, tenga otra enfermedad. Entonces, tiene papiloma y además tiene tricomonas o vaginosis o alguna cosa así. Entonces, no todo lo que pasa es por culpa del pobre papiloma. Es que aquí te tengo otra pregunta, Carlos. Aquí ya, este, Mio, Miorén dice, en el 2020 me dijeron que tengo una infección en las trompas de falopio. ¿Eso también es por el papiloma? Es un buen ejemplo de lo que hablamos que no es. Las causas de infecciones de las trompas generalmente son clamilla o nebiseria gonorrea, no necesariamente papiloma. Entonces, no están relacionadas generalmente. Muy bien, muchas gracias. No vamos a platicar hoy de quistes de ovarios. Déjenme la pregunta en alguno de los videos y mañana trato de contestarle. Disculpe cuando hubo una charla de mioma. Yo creo que la próxima semana, Carly, esta semana ya tengo prácticamente llena la agenda, pero la próxima semana sí. Chequen la cuenta de segundaopinion.bm, B de Víctor M de Marín en otras cuentas y ahí hay videos grabados. Por ejemplo, del doctor Carlos Escalante, hay tres videos grabados. Chequenos, ahí hay muchísima información valiosa. Síganos con la misma nombre de cuenta en todas las otras redes sociales. Disculpe, me dijeron que tengo una lesión leve y que podría hacer una congelación si quería. ¿Es necesario? A ver, lesión leve y congelación, tratamiento por congelación. Ok, eso es un punto muy, muy importante. Lesión leve, media o severa, lo que llamamos displasia 1, 2 o 3, o NIC 1, 2 o 3, para que sepan que son sinónimos, dependiendo de la zona o del país donde estén. Las lesiones se catalogan o se caracterizan por, o sea, se categorizan, perdón, por la profundidad. Entonces, displasia leve significa que es superficial, solo abarca un tercio de la capa, media, dos tercios, severa, tres tercios. Así va en la profundidad. Cuando hablamos de displasia leve, significa que es bajo grado, es superficial. Dentro de los tratamientos que existen para eso, existen la congelación, la cauterización eléctrica o el láser, la ablación con láser. Los tres son energías que lo que hacen es quemar superficialmente el cuellito, el cervix, descaman la capa superficial, eliminando donde está la displasia y por ende exponen un tejido nuevo. Entonces, ese es el tratamiento correcto. Si es obligatorio o necesario, es muy importante valorar cada caso. Hay algunas personas que le dan manejo conservador, que dicen, yo no me quiero hacer nada, doctor, y me juego en chance. Eso es un arma o de filo, porque resulta que, como esto es un virus, y depende del sistema inmune, perfectamente hay un grupo de pacientes que solitas se curan y vienen en seis meses o en un año y ya no tienen displasia leve. Sin embargo, hay que entender que también hay un grupo que si no se tratan, la lesión va a empeorar y en seis meses o en un año ya no vienen con displasia leve, vienen con displasia media o severa. Entonces, la gran parte del mundo médico recomienda el tratamiento ante una displasia leve, precisamente para bloquear el avance y que ya no estamos a presiones más fuertes. Pero si por alguna razón no se puede tratar o la paciente no se puede tratar, pues digamos que ahí es muy importante un seguimiento muy cercano para estar seguros que la lesión no haya aumentado. Pero en lo personal, creo que la mayoría de colegas en Latinoamérica recomendamos el tratar a la paciente y no confiarnos a ver si en seis meses o en doce meses viene mejor o peor. Sí, y también la paciente ya sabiendo que es virus del papiloma, si se sale y no le dimos algún tratamiento, no se va tranquila y anda buscando quién la trate. Es la verdad. Nos saludan desde Veracruz, Veracruz, acá en México. Nos saludan también desde... Llámense dónde. Nos hacen una pregunta de adivinanza que me voy a permitir contestar. Dice, flujo como clara de huevo con puntos blancos. Vaya que la revisen, que le pongan un espejo vaginal para saber de qué se trata. Lo mismo para la persona que nos pregunta por qué la zona íntima en ocasiones, huele a pescado. Hay que ir a la que la revise, que la revise a un ginecólogo, que le pongan un espejo vaginal. Traen con su ginecólogo una vez al año al menos, por favor. Kik Saoury, qué bueno que está por aquí. En el 2014 me dijeron que tenía una lesión que no era cancerosa. Pero ahora voy y me dicen que sigo con la lesión. Ok. Eso es un tema importantísimo, Hito, porque ahí es donde a veces falla la educación y la explicación del médico hacia la paciente. A veces no tenemos el tiempo, pero esto es clave para el manejo del papiloma. Mencionamos hace poco que la lesión se trata muy fácil, pero el papiloma puede quedar ahí el resto de la vida y más bien probablemente va a quedar ahí el resto de la vida. Entonces, hay que entender que precisamente una paciente que tal vez no tenga buenas defensas, vamos, le cauterizamos la displasia leve, se quita, pero perfectamente, si esta paciente no modifica sus hábitos en uno o dos años, este virus se puede reactivar y volver a dar una lesión. Y ahí es donde entramos a un aspecto muy, muy importante. Sí hay hábitos documentados que nos pueden disminuir la recurrencia de lesiones. Hábito número uno, dejar de fumar. Es el más importante de todos. Muchas pacientes me dicen, doctor, porque tiene que ver el fumado con la vagina, está muy lejos, pero realmente el factor pronóstico más importante del residuo de una lesión es el fumado. Entonces, inclusive una paciente me dice, doctor, pero me estoy portando bien, no tengo muchos novios, y le digo, pero dejo fumar. Me dice, no. Entonces le digo, prefiero que deje fumar y no le estoy diciendo que tenga muchos novios, pero digo, para efectos de papiloma es más importante que usted deje de fumar. Punto uno. Entonces, dejar de fumar. Y cuando hablamos de fumar, es importante mencionar también el fumar el cannabis. No tengo nada contra el cannabis, pero mucha gente dice, ah, no, yo no fumo tabaco, solo fumo cannabis. Es el fumado. Muchos de los nitritos de la combustión tienen efecto cancerígeno. Entonces, no entrar en dilema, simplemente es dejemos de fumar. Punto. Segundo concepto, las vacunas del papiloma, Víctor, eso es importantísimo. Hay una muy mala educación de las vacunas del papiloma que aunque sabemos que lo ideal es vacunar a las niñas entre los 9 y 13 años, eso no significa que no se pueden vacunar después. Otro concepto muy importante es que, ah, doctor, yo ya tuve papiloma, ¿para qué me voy a vacunar? Pues resulta que hay dos conceptos. Uno, si usted se vacuna, pues esa vacuna le sirve para protegerla de otras parejas, pero además sirve de un boost, de un estímulo al sistema inmune que precisamente ayuda a generar anticuerpos que podría apagar el virus que usted tiene. Entonces, se ha visto que la gente que ya tuvo papiloma y se vacuna, hay menor recurrencia de lesiones y hay menor recurrencia precisamente de positividad en las pruebas de PCR. O sea, algo ayuda a la vacuna en el sistema inmune para apagar los virus. Y eso es un término muy global, ¿verdad? Porque dijimos que hay muchos virus, las vacunas cubren solo cierto tipo de virus, pero aparentemente algo al reforzar el sistema inmune le ayuda a la persona. Entonces, punto uno, dejemos de fumar, punto dos, si la mujer no está vacunada, que se vacune y punto tres, lo más difícil, el manejo del estrés. El estrés... ¿Tú te vas a decir que no tuvieras sexo? No, 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 Víctor, no, 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 no. No, 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 esos extremos. No, no, eso no es una recomendación, tranquilidad. El estrés crónico es muy difícil. Todos tenemos días buenos y malos, todos tenemos el trabajo, la familia, las cuentas, el COVID, pero el estrés crónico es inmunosupresor, baja el sistema inmune. Entonces, en algunas pacientes a veces tenemos que tomar recomendaciones hasta cambiar estilos de vida, pedir apuntes en el trabajo, cambiar donde vive, porque realmente le está afectando mucho. Entonces, esa paciente que tuvo una recurrencia de lesión, hay que preguntarle, ¿Cómo está el estrés? ¿Se vacunó? Porque si no, mucha gente piensa, el tratamiento que me hizo el doctor previo no funcionó o ese doctor era malo. Entonces, vea, aquí son cinco años y tengo la misma lesión. Entonces, si se le explica a la paciente que el virus va a perdurar, que puede ser recurrente, ella va a saber que, bueno, es algo que tiene que estar vigilando, pero también saber que hay cosas que nos pueden proteger de la recurrencia. Perfecto. Oye, Carlos, aquí nos dice Angélica algo muy raro para mí. a ver, dice, en junio del 2021, junio del año pasado, me salió mi papá Nicolau bien y a los cinco meses en noviembre se hizo una prueba, un test que dice de IVA, supongo que sea algo así como un PCR, y le salió positivo. Entonces, ¿qué pasa? El papá Nicolau no sirve, se lo tomaron mal, no es suficiente, se caducó, ¿qué pasa? Eso es algo de todos los días de historia y es importante hablarlo, explicarle a la gente. Voy a tratar, voy a tratar de no extenderme porque aquí sí podría hablar una hora completa. Aquí es donde entramos en que todas las pruebas tienen sensibilidad y especificidad. Las pruebas no son 100% y hay que entender eso. La gente piensa que en medicina somos perfectos y que no podemos fallar. Las pruebas tienen un rango de error, entonces el papá Nicolau tiene una sensibilidad más o menos de un 85%. Eso significa que si se hace un papá Nicolau va a detectar el 85% de las pacientes que tienen lesión. Se dice que si se hace anual esa capacidad de detección va a aumentar. Entonces, las pacientes que se hacen papá Nicolau anuales se dice que pasa de 85% a 90%, esto es como el 92% y ahí se estanca. eso significa que el papá Nicolau no detecta el 100% de las lesiones. Por eso es que a partir de los 30 años todas las guías internacionales, la mayoría de las asociaciones internacionales nos recomiendan que se haga concomitantemente la PCR, una prueba molecular de detección de papiloma. ¿Qué significa? Que entonces precisamente ahora conocemos lo que es PCR de COVID. Todo el mundo conoce que es la detección del COVID que nos toma una muestra a nivel nasal y detecta precisamente si está el COVID o no. Inclusive puede detectar las mutaciones porque como es molecular, es genético, detecta exactamente cuál COVID es. Ahora sí, cuando se toma el papanicolau se puede solicitar al laboratorio que nos detecte una PCR que nos haga una PCR para ver si hay papiloma o no. Porque hay un grupo de pacientes, un 10 a 15% que las células no salieron en el papanicolau pero sí tienen papiloma. Y la importancia de detectar esto es que pacientes que tienen virus de alto riesgo pues a veces tenemos que ir a tamizarlos más. Entonces, una paciente que tuvo un virus de alto riesgo pero un papanicolau normal tal vez no nos quedamos tranquilas y les hacemos una corposcopía o las buscamos más. Y a la larga sí tienen una lesión oculta, una lesión que no salió en el papanicolau. Entonces, esta paciente tiene que entender que el papanicolau realmente está detectando células alteradas que es displasia. Pero hay que entender que existe una falla en esta detección. no significa que el papanicolau no sirve. Es un excelente método de detección y es lo que seguimos haciendo en todo el mundo en México, en Costa Rica, en Francia, en México, en Brasil, donde usted quiera estar. Es el método de detección ideal. Pero se debe complementar a partir de los 30 años cada 3 años rutinariamente para estar seguros que no está cayendo en este grupo de pacientes que precisamente no salió por alguna razón en el papanicolau. Y creo que todos tenemos historias de esas que le hicieron un papanicolau hace un año y no tenía nada y el próximo año ya tiene una lesión media o fuerte. Excelente comentario, Carlos. Qué bueno que lo comentas. El papanicolau es muy útil, pero no es 100% efectivo. Entonces, hay que pensar en pruebas de PCR, pruebas para detectar estributos de problemas. Por todo, si tenemos factores de riesgo, ¿no? Perdón que interrumpa, pero sí es muy importante ese concepto porque es lo que les digo. Si se hace la prueba de PCR y la PCR sale negativa, ahí sí estamos dando una prueba molecular muy, muy, muy específica. Entonces, si dijimos que el papiloma es el que causa la displasia, si no hay papiloma, pues técnicamente las probabilidades de que haya displasia son nulas. Entonces, realmente, ese complemento de pruebas es muy importante. Si hacemos la analogía del COVID, repito, si una persona sale con COVID negativo en una PCR, la probabilidad que esa gripe sea algo malo es muy baja. Probablemente es una gripe normal. De acuerdo, muchísimas. Muy alta. Muchas gracias. Vero, si quiere dejarme su pregunta en alguno de los videos de la cuenta, no vamos a platicar de ovulación. nos saludan desde Ciudad de México, nos saludan, dice Gutiérrez que en una consulta anótela si gusta. Hay muchos comentarios abajo, téngannos paciencia, hay muchísimos, hay más de 99. Gracias, nos dice Sey, nos saludan desde Bolivia nuevamente, Kiana también nos saluda. Nos dice, Mariana, una pregunta muy básica. ¿Cómo saber si tengo papiloma? Ok, retomando el punto inicial, la manifestación externa, verrugas, lesiones papilomatósicas, algo que la mujer note rara. Si consulta con su ginecólogo, la mayoría de ginecólogos creo que está en capacidad de ver una lesión y decir es papiloma o no. Por lo menos en el 95% de los casos. Si hubiera duda, pues se puede tomar una muestra de la verruga o la lesión externa. Y así se harían cuentas si es papiloma o no. Internamente se detecta como mencionábamos ahorita, con el papanicolau y con la prueba molecular, la prueba PCR. Entonces, precisamente cuando vayan a su control, díganle a su médico si quieren más de 30 años, doctor, por favor, escuche que existe una prueba PCR porque muchos colegas no lo hacen rutinariamente. Perfecto, muchísimas gracias. Emily, José, 01, vaya a consulta, con un médico para que se le pueda hacer estudios para saber qué está pasando. Sin estudios es imposible decírselo. ¿Cuánto tiempo demora la enfermedad? Lore ya lo comentó al principio el doctor Carlos Escalante. Puede pasar unas semanas, unos meses, puede ser que no se manifieste. Keana otra vez nos saluda. Qué bueno, salud desde Bolivia. Hello. Hey, ¿cómo está Jenny? Bienvenida. ¿De dónde nos saluda? De Genesis Flores, también saludos. Saludos, Jenny Rivas. nos preguntan, ¿y la bacteria de Escherichia coli, qué onda con eso Carlos? No sé, Víctor, decíme vos. Yo tampoco, Que yo sepa, no hay relación. No tiene nada que ver con virus del papiloma, no se preocupe. Y a ver, Estrellita de Maluki, ¿y cómo se manifiesta el virus del papiloma en un hombre? Somos ginecólogos, Estrellita, qué bárbaro es eso. A ver, ¿qué pasó? No, porque eso es muy importante y voy a ampliar la respuesta un poco para la detección. Hay que entender eso y hay que salirnos de los tabús, porque por lo menos acá en Costa Rica se promueve la cultura de que el hombre es su portador y la mujer es el que lo padece. Entonces, hay que cambiar eso y realmente esto es un virus que afecta a los dos, se transmite por los dos y se porta por los dos. Entonces, ¿el hombre puede padecer de papiloma? Sí. La gran ventaja que tenemos en esta situación es de que el hombre tiene el aparato reproductor por afuera. Entonces, el hombre tiene su pene, su escroto externo, entonces va a manifestar lesiones en el aparato reproductor, pero generalmente son visibles. Entonces, el hombre puede tener verrugas, en algunas cosas, en algunos casos puede tener lesiones como ulcerativas cuando es una lesión inicial. A veces puede tener puntitos como blancos que a veces se presta para confusión. Entonces, hay una manifestación externa. En ese caso, el hombre tiene que ir a revisarse con el urológo, idealmente, para ver si es una lesión verrugosa, si es un papiloma, y efectualmente, pues tratarse. Como son lesiones externas, generalmente se pueden quemar o cauterizar, pero no, no se corta justo. generalmente no, pero sí es importante entender que especialmente en el hombre puede dar cáncer de pene y puede dar cáncer de ano. Es muy importante entender que también existen lesiones cancerosas en el hombre a causa del papiloma. cáncer en el mene y cáncer en el ano también. Oye, ya, por acá, porque de repente pues andamos curiosos. Bueno, pues precisamente, aunque nadie lo ha preguntado, pero el sexo oral también es una manera de transmisión del papiloma hacia la paringe. Eso es un, es un poco más difícil de interpretar y explicar porque repito, el hecho que haya no significa que sea la transmisión, pero, por ejemplo, en pacientes que han tenido cánceres orofaringios se ha detectado mucho la presencia de papiloma. Entonces, de la misma manera que se dice que el papiloma es un factor de riesgo para el cáncer de cervix, es un factor causal, perdón, en los cánceres orofaringios se ha visto que es un factor que participa, es una variable. Entonces, no es tan causa-efecto como el cervix, pero sí hay una participación a nivel de cuello. Pero entonces, ahí también, antes de que se explote el chat, la gente pregunta, entonces, si tengo papiloma, ¿puedo tener cervix? ¿Puedo tener sexo oral? ¿O no puedo tener sexo oral? ¿O qué pasó con mi pareja? Y realmente hay que entender que realmente cuando estamos en pareja, si ustedes ya tuvieron intimidad, ya tuvieron relaciones sexuales, probablemente su pareja ya tiene lo mismo que usted tenga. Entonces, entre ustedes, no es de que se vayan a seguir infectando ni contagiando, ni que le voy a hacer un daño a esa persona. Entonces, el sistema inmune de cada persona se va a encargar del virus y puede ser que una pareja esté afectada o no, o la otra sí. Pero entonces, importante interpretar esta información porque si no, la gente dice, mira, topa, piloma, ya no puedo tener sexo, no puedo tener sexo oral, nadie me puede tocar y no necesariamente es así. Cuando el cuerpo ya activa su sistema inmune, ojalá se vacunen, se apaga el virus, realmente el virus ni es tradiscible en esos momentos. Perfecto, muchísimas gracias. Te comento acá, nos saludan desde Perú, nos saludan desde República Dominicana, desde Chile, desde Guatemala, también, muy bienvenidos. Doctor, ¿los mezquinos también son por virus de papiloma? Miras que yo me acuerdo cuenta y creo que los mezquinos son diferentes como en diferentes países. Realmente me parece, por lo menos acá, ahí se metió atrás una cosita, el mezquino generalmente la gente lo conoce como una lesión papilomatósica, entonces, sí, sí es por eso. Hay una lesión en piel que se llama acrocordón, que son como, aquí a veces se le llaman cabecitas de vena, como proliferaciones de piernis que se parecen a verrugas, pero no lo son, entonces, a veces, por eso le digo, mezquinos generalmente sí son, si es lo que estoy pensando, sí son por papiloma. Perfecto, Carlos, muchas gracias, nos saluda Diana y nos hace una pregunta más complicada, Carlos, a ver, y en un embarazo, supongo que hablando de la mamá que tuviera virus del papiloma, ¿el bebé se puede contagiar? Ok, muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Sí y no, sin embargo, la mayoría de las veces no se infecta, ok, entonces, ¿cómo funciona esto? Si inclusive, por alguna razón a las mamás hay que estudiarlas, hay un examen que se llama amniocentesis donde tienen que tomarle una aguja y estudiar el líquido del bebé, por otros problemas, se ha visto que hay papilomas dentro de ese líquido, pacientes que tienen papiloma pueden tener virus a nivel de la bolsita, el agua donde está el bebé, pero después cuando nace el bebé, resulta que el bebé nace sin lesiones, nace sin nada, entonces, es una mezcla importante entre lo que es sistema inmune, virulencia, susceptibilidad y puede ser que el ambiente donde está el bebé o el PH o hay algún factor protector que no lo hace tan infeccioso, inclusive pacientes que tienen algunas verrugas vaginales, perfectamente podrían tener un parto vaginal y no es una razón para un asesario y eso es algo muy categórico, antes, yo creo que ya no vemos tantos esos casos cuando eran verrugas sumamente grandes y vos recordarás algunos casos donde realmente se dice que eran verrugas que tapaban la vagina o dificultaban un acceso a la vagina, pues ahí sí obviamente hacíamos una cesárea, hoy en día gracias a ellos ya casi no vemos ese nivel de lesión, pero precisamente una paciente con verrugas leves perfectamente puede tener un parto vaginal, una paciente con una displasia leve puede tener un parto vaginal, porque se ha visto que la posibilidad de contagio de los bebés es sumamente bajo y si llegara a ocurrir solo para aclarar eso no estamos hablando que es un contagio sexual vaginal, no es que el bebé van a ser con papiloma en el pene ni en la vagina, sino que se ha visto que hay bebés que nacen y tienen afectación oro paringo, exactamente, es algo que van a ver los pediatras después o los otorrinos pediatras. Nos pregunta Aleja que si todas las cepas del virus del papiloma causan verrugas. Igual, si o no, toda verruga tiene capacidad de producir displasia y toda verruga tiene capacidad de producir, perdón, todo papiloma tiene capacidad de producir verruga. Ahora sí, el grupo lo que llamamos virus de bajo riesgo generalmente causan verrugas, pero los de alto riesgo generalmente causan displasia. Es un comportamiento generalizado, pero técnicamente uno de alto riesgo puede causar verruga y uno de bajo riesgo puede causar displasia. Perfecto, gracias. A ver, camar, camar se está poniendo más difícil la cosa, Carlos. Lesión de alto grado que ahorita nos platicarás que es lesión de alto grado. ¿Se cura o no se cura? Sí, sí se cura, Héctor. Eso es algo muy importante que tenemos que transmitir a la gente. Las lesiones sí se curan y se curan relativamente fáciles. Por eso hay que hacer detección, por eso hay que atender a las pacientes. Pero no espontáneamente. No, no espontáneamente. Ahora sí, ¿qué significa alto grado? Porque ya hablamos un poquito de lesión de bajo grado y displasia leve. Dijimos que leve, media, severa, sí, cáncer. Esa progresión tiene que ver con la profundidad de la lesión. Entonces, precisamente, cuando nosotros hablamos de una lesión de alto grado, es una lesión más profunda. O sea, una distancia media o severa o cis, nivel 2, 3 o 4. ¿Cómo se trata eso? Pues, precisamente, con tratamientos un poco más profundos que ya son tratamientos que tienen cortes. Entonces, hablamos que distancia leve solo se cauteriza, se quema o se congela. Lesiones de alto grado, existen dos grupos de tratamiento, los licks y los conos. Eso, básicamente, lo que abarca es que se coloca un tipo de anestesia o a veces se hacen saloperaciones y se corta un pedacito del cervix y se cauteriza la base. Entonces, eso va más profundo que una sola cauterización. Estamos hablando que realmente ahí sí entra. Si nosotros vemos acá, aquí tengo un modelo de aquí, si nosotros vemos acá, la distancia leve es aquí a la acuelita, pero la distancia medio-severa es metiéndose acá. Entonces, si yo solo quemo o cauterizo acá, no le llego a la base de la distancia. Lo puedes levantar un poquitito más porque... Gracias. Ahí está. Ok. Entonces, la leve es aquí a acuelita, pero medio-severa, las de alto grado son aquí metidas. Entonces, precisamente, si solo quemamos aquí afuera, no le estamos llegando a una lesión de alto grado. Entonces, debemos cortar un pedacito del cervix y esto es cauterizamos. La ventaja de eso es que el pedacito que cortamos se manda a biopsia y esto se hace una biopsia muy detallada para asegurar de que le estamos llegando a la base. Y repito, la gran mayoría de lesiones de alto grado sí se curan con tratamiento. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Acá en Instagram nos pregunta Gaby acerca de su esposo, llévelo con un neurólogo, un buen neurólogo le puede ayudar en el tema que nos está platicando. Saludos desde Chile. La pregunta que nos hace Liliana no viene al tema, no tiene nada que ver con el papiloma. si gusta déjeme la pregunta en uno de los videos de TikTok y trato de contestarle mañana. Saludos de Guatemala, Silvia Quintana te da las gracias por tu pregunta, por tu respuesta desde Buenos Aires. Evelyn está triste, no sé por qué. Nos saludan desde Ecuador. Oye, nos dice Jenny Rivas, ¿cómo detectar el virus del papiloma? Es lo que mencionamos, detección, camisaje es lo más importante cuando vayan al papá Nicolau, especialmente si tiene más de 30 años, pidan que le hagan la prueba PCR. Antes de los 30 años es opcional, realmente es una cuestión del cambio generacional donde más bien las chicas ya van preguntando y son más proactivas con su salud sexual. Si la paciente no está vacunada, pidan que le saquen la prueba porque son pacientes de alto riesgo. El otro me dice una paciente, doctor, ¿cómo que yo tengo papiloma? Y le digo, ¿cómo que no? Si usted tiene 28 años, no está vacunada y ha tenido, creo que eran como 4 o 5 pruebas sexuales, que hoy en día eso puede ser un número muy normal, pero precisamente le digo, si usted sale a caminar sin mascarilla y dice, ¿cómo me dio COVID? Pues claro, no te protegiste. La gran mayoría de nuestra población adulta en este momento y creo que eso aplica toda América Latina no está vacunada con el papiloma. Entonces, tenemos pacientes de 20 y 30 años no vacunados. Entonces, tamizaje, 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 pidan la prueba del PCR. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. A ver, aquí hay dos preguntas que te las voy a reunir. Angélica dice, si hay displasia leve, ¿cuál es el tratamiento? Y Matos dice, me hice papá Nicolau, colposcopía y diopsia. Y me salió mi uno. Y a los seis meses me repetí el papá Nicolau y me salió normal. Ok, entonces, primer concepto. Bueno, no vamos a hablar de corposcopía, pero es porque es un tema muy amplio. La corposcopía es un tipo de visualización del cervix con una luz, una cámara para tomar biopsia. Entonces, muy importante, la persona en ese caso dice que se hizo una biopsia y le salió distancia leve. La biopsia es un examen muy certero, era muy exacto, porque estamos viendo una lesión y le tomaron una muestra y lo mandan al laboratorio y lo detectan. A los seis meses dice que le sale normal, pero ojo, dice que se hizo un papá Nicolau. Acabamos de decir que el papá Nicolau no siempre detecta las lesiones. Entonces, resulta que tiene una lesión activa, bien documentada, pero el examen que se hizo a los seis meses no es un examen tan confiable. Es un examen menos confiable que el que se hizo la primera vez. Entonces, lo ideal en esa paciente que tuvo una lesión es que si a los seis meses no le hicieron un tratamiento, que mínimo le hagan otra colposcopía, a ver si hay que ser biopsia o no, y o que le hagan también una prueba de PCR, porque si a esa persona a los seis meses no tiene PCR positiva, pues ahí se está muy tranquila. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Sigan compartiendo like, toquenle acá en TikTok, tené toquecitos a la pantalla, ya denle corazoncitos para que vengan más y más personas, todavía tenemos aquí unos minutos, nos dice Cava, Cava, Carlos es el mejor, no lo cambio por nadie, no es cierto, esposo, no es cierto, Nos saluda también por acá, ¿se pueden tener verrugas si el PAP salió negativo? Sí, es de riesgo, ¿qué se debería hacer? Por favor, pues vaya a consulta, de verdad, vaya a consulta que la revisen para ver exactamente esas perrujitas se pueden quitar, se pueden mandar a analizar, este, ¿cuántas veces se debe poner la vacuna? Muy buena pregunta porque ahora, ok, si la vacuna, el esquema vacuna del papiloma es una sola vez, es un esquema que dependiendo de la edad tiene dos o tres dosis, si en edad pediátrica nueve, once, doce, trece, hasta los catorce años se ponen dos dosis, una primera y la otra a los seis meses, en adultos nos colocamos tres dosis, cero, dos y seis meses según la marca que es la más común, hay una marca por ahí que es cero, uno y seis, pero hágase la idea que en niños dos dosis y en adultos tres dosis y eso se hace una sola vez en la vida, entonces, si la paciente se vacunó a los veinte años, perfecto, no tiene que hacerse un booster o un refuerzo ahora a los treinta, es un solo esquema y si la vacunaron de niña cuando correspondía, es una sola vez que se hace. Perfecto, Carlos, muchas gracias, Lili Loon nos pregunta si mi bebé se puede contagiar desde el vientre, lo acaba de comentar el doctor Carlos hace cinco minutos, Estefanía desde Ecuador me pregunta si mi periodo es irregular, todo esto es normal, no acude a consulta para saber por qué, nos saluda Gaby, nos saluda también Aides, dice, te da las gracias por tu respuesta, muy claro, nos saludan desde Venezuela, buenas noches, Aide, ahora sí, mi pregunta es, ¿cómo se puede embarazar, cómo puedo embarazarme si tengo virus de papiloma? Bueno, realmente el virus de papiloma no afecta la fertilidad como tal, entonces, si tiene papiloma, pues no afecta, usted igual, le altera su actividad sexual y va a quedar embarazada si es que le corresponde, entonces, no afecta realmente, la persona puede estar en una lesión y quedar embarazada, no afecta. Muy bien, muchas gracias, Carlos, a ver, acá nos preguntan en Instagram, nos preguntan, me dijeron, me hicieron una colposcopía, me dijeron que tengo una úlcera, yo pensé que las úlceras eran en el estómago y me aconsejaron que me hiciera una cauterización, ¿qué debo hacer? Ok, ante todos los tratamientos, siempre se van a guiar contra la biopsia, entonces, si la persona le vio una úlcera, si yo estoy haciendo un examen y vi una úlcera, una lesión, obligatoriamente tenemos que tomar una biopsia y la biopsia va a reportar lesión de bajo grado o lesión de alto grado, tal como está hablado y el tratamiento se basa en una biopsia, entonces, si a esa persona no le han hecho biopsia, mi primer consejo es hágase la biopsia o que le hagan la biopsia y si solo le dieron una úlcera, pues hay que estudiar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, hacer lo que la biopsia nos indique, no lo que visualmente sospechamos. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Amigas, amigos, sigan compartiendo el app, siganle dando toquecitos, siganle poniendo corazoncitos, tenemos también un montón de preguntas, Carlos, sigan la página, sigan segundaopinion.b de Víctor M. de Marín, es una plataforma educativa y de información y de educación en salud, salud integral, física, psicológica, emocional, reproductiva, sexual, busquen al doctor Carlos Escalante, en todas las redes sociales también nos encuentran, Fiorella nos manda muchos corazoncitos desde el Ecuador, que no estoy seguro dónde es, y Dicelo dice, ah, me dio otra pregunta difícil, a ver, si hay síntomas externos, no sé cuáles sean los síntomas externos, pero quiero pensar que tiene virus del papiloma externo, quiere decir que también podría haber displasia, es decir, los dos juntos, no sé si se refiere a displasia en el cuello uterino o también displasia afuera. Ok, yo voy a interpretar que está preguntando si afuera hay, si adentro necesariamente hay, existen las dos posibilidades también, hay gente que simplemente se contagió externamente e internamente en un globo de displasia, o sea, para poner ejemplo, yo tengo pacientes que vienen por verrugas, doctor, vengo porque me salió esto y yo le explico, es un papiloma, vamos a revisar internamente, les hago PCR y sale negativa, o sea, que la paciente tiene la lesión localizada a nivel de vulva, a nivel externo, pasa al revés también, hay pacientes que me llegan, les hago el papanicolado, sale una, un papiloma positivo a nivel del papanicolado, pero si uno las ve externamente no tiene lesiones, entonces, no significa que si hay lesiones externas tipo de verrugas, no significa que obligatoriamente hay displasia internamente, es importante chequearlo, porque obviamente hay mal riesgo, pero, pero no es, no es obligatorio que se haya adentro, allá afuera. Perfecto, gracias Carlos, Kiva nos pregunta que cuánto tiempo debe de esperarse para tener relaciones sexuales después de cada procedimiento cortico de lesión. Ok, esto se resume en dos grandes grupos, lesiones de bajo grado, que hablamos que se hacía un tipo de cauterización o congelación, eso generalmente, como es algo superficial, de dos a tres semanas, el epitelio o el pollito ya está regenerado y la mayoría de la gente puede volver a tener una actividad sexual normal. Cuando hay lesiones más profundas, como hablamos del LIP o la conización, dependiendo de qué tan profundo se haga la lesión, a veces sí podemos recomendar cuatro semanas y tal vez en un caso de un cono hasta un poquitito más, porque ahí sí hay un torte, en el caso del cono a veces hay suturas, entonces sí es importante entender que lesiones de alto grado, si hay relaciones sexuales muy rápido, puede haber un sangrado importante y hasta peligroso. Entonces, sí, es un tipo de cirugía, un tipo de procedimiento, entonces, hacerle caso al médico. Perfecto, muchas gracias. Luz, vengo, lea, déjeme un mensajito aquí en Instagram, sí, ahorita no voy a hablar de menstruaciones, de fertilidad, discúlpenme, estamos con virus de papiloma, tenemos un montón de preguntas. Nos dice aquí Gaby Fernández, doctores, para evitar estas infecciones hay que educar en el uso permanente de preservativos. Carlos, si usamos preservativos nunca nos va a dar viento de papiloma. No, Víctor, eso es lo difícil de esto, es el papiloma aún se puede transmitir con el preservativo, pero quiero aclarar ese punto, no es de que el preservativo no se puede transmitir un poquito. Buña, mira, el preservativo disminuye la tasa de transmisión, pero no la elimina. Entonces, sí sirve de algo, pero no es un 100%, entonces, yo tuve, perfectamente, tuve una paciente que tuvo una lesión y me dice, doctor, vea, yo he tenido muchas paredes sexuales, pero yo siempre uso preservativos, siempre. Y digo, bueno, son muy buenos, pero realmente el preservativo no siempre protege el papiloma y es un concepto muy claro que hay que entender, por eso la vacunación es clave en esto. Entonces, efectivamente, el papiloma puede atravesar el condón y también hay roces de partes del cuerpo que no están protegidas por el papiloma, pero por el preservativo. Entonces, perfectamente, si por ejemplo la mujer tiene una lesión en vulva, pues va a haber roce de vulva contra la ingle del hombre o si hacia la base del pene hay alguna lesión, puede haber roce en otras zonas. Entonces, sí hay que recordar que el preservativo es sumamente importante, pero hay dos virus que generalmente no se protegen al 100% con el preservativo y eso es papiloma y hepatitis C. Entonces, hay que tener cuidado con esos dos. Pero sí, obviamente, se recomienda el uso preservativo. Perfecto, gracias Carlos. Dalia, Vanessa, déjeme la pregunta, si hay tratamiento, pero déjeme la pregunta de lo que me está comentando ahí en Instagram y me contesto mañana. Sí, por eso estamos con virus del papiloma. Nos saluda Zurnila, nos saluda también Naomi, acá, Alvar, nos saluda Yasmín, nos saluda Mari desde Venezuela, nos saluda Judith desde Sonora, Rapelina desde República Dominicana, Fiorella, otra vez, buenas tardes, buenas noches, Evelyn desde Guatemala. Y aquí nos hace una pregunta, a ver si nos puedes orientar en el tema este de las clasificaciones, Carlos, y dice que si son los llamados NIC, supongo que se refiere a cuando hablaste de displasia, alto grado, bajo grado, neoplanica. ¿Cómo es esto, Carlos? Ya nos hicimos pelotas. Ok, el asunto es de que hay diferentes clasificaciones, Víctor, y hay que entender que en ciertos países vamos a usar una u otra. Entonces, existe el grupo que habla de distasia leve, media, severa, cis, cáncer. Hay otro grupo que habla de lesión de bajo grado y lesión de alto grado, y después cáncer. Y después está el grupo que habla de los NICs, que también es una clasificación que tiene que ver más que todo más técnica, más patológica. NIC son siglas de neoplasia intracelular. Entonces, nivel 1, 2, 3, estamos hablando de que va leve, media, severa. Entonces, cuando hablamos de NIC 1, es lo mismo que hablar de distasia leve o es lo mismo que hablar de lesión de bajo grado. Ahí tal vez, antes de tener que aprenderse las tres clasificaciones, es simplemente hablar con el médico y que le aclare qué tipo de lesión tiene cada persona. perfecto, Carlos, muchas gracias, nos saluda Miranda desde California, un saludo con mucho cariño hasta California, ayúdenos a compartir allá las cuentas, platiquen entre nosotros allá toda la raza, todos los amigos latinos, nos saluda otra vez Fiorella, Estados Unidos, saludadora, Flash Hernández, buenas noches, a mí me salió una pequeña verruga, pero después de un tiempo me salieron más. eso es muy difícil, vean, y eso es, eso es, es aquí, ya cuando el sistema inmune tiene algún bajonazo o hay un contagio, un virus, y el virus comienza lo que llama la replicación, o sea, la activación y la multiplicación, la gente generalmente se asusta cuando sale la primera o segunda lesión, pero ya, si esa activación o esa replicación ya se dio, generalmente el virus ya viene incierto, oleada, nosotros no sabemos si va a salir una o dos verrugas, pues si van a salir veinte, entonces uno de los grandes problemas, algo entre comidas, de gente que acude rápidamente al tratamiento es que viene y dice doctor, me salieron tres verrugas, las tratamos, les ponemos algún ácido, los caracterizamos, los cancelamos, por eso le digo, pero si esa persona persiste con ese estrés, con ese bajonazo de defensas, pues ya venían cinco o seis verrugas más de camino, entonces, se van del, se van del consultorio sin lesiones y a los quince días tienen cinco verrugas más, es muy difícil decirle a la persona, bueno, espérese quince días o un mes a ver si le hagan salir más, porque la persona quiere un tratamiento agudo, quiere que se lo quiten ya, entonces, entonces, ahí es donde uno trata hablar con la persona, bajar el nivel de estrés, porque no se trata que estén viniendo al consultorio cada semana para cautelizar una lesión o hacer una mezcla de tratamientos a veces funciona también, pero sí, hay gente que se cura de una lesión y a los quince días tienen otra lesión porque ya venía de camino. Gracias Carlos, nos pregunta Miriam BRCN acerca del virus del papiloma BPH, ¿puede provocar esterilidad en el hombre o en la mujer? Nos habéis dicho algo de la mujer, pero si gusta repetirlo, mujer y hombre, ¿puede provocar esterilidad? No, realmente el papiloma no ha esterilidad, en ninguno de los dos casos, ni en hombre ni en mujer, entonces, habría que buscar cual otra causa, ni esterilidad ni en el caso de los hombres impotencia, porque eso también es un mito que muchas veces sean los hombres que el hombre tiene virus del papiloma, entonces es impotente y no, no está relacionado. Muy bien, muchas gracias CW Makeup, déjenme el mensaje ahí en uno de los videos, le contesto mañana, no es el tema de la charla, ¿a qué se debe el EPE? No sé Lolita, no sé por qué es el EPE, será por la E. Doctor, si el esposo tiene 25, ¿por qué no embaraza y cómo sabe que es el marido? Vaya con un especialista en fertilidad, la mami, se puede tener hijos así, lo acaba de comentar el doctor, ¿a qué se dé el flujo? Vaya que la consulten, Lolita, vaya que la revisen, ya se me movieron aquí los mensajes, acá nos hacen otra pregunta, Miriam, en Instagram, tengo 28 años, tengo dos vacunas que me puse el año pasado, ¿aún me puedo poner la tercera dosis para prevenir el virus? Ok, estamos claros que en todo caso vacunas, lo ideal es hacer el esquema completo, ahora sí, hay algunas variaciones que se han hecho en pacientes que tienen esquemas incompletos, en el caso de ella que sí se puso las primeras dos vacunas, uno sí recomendaría que se ponga la última vacuna lo más rápido que pueda, especialmente en los adultos, esta última vacuna está diseñada para mantener el efecto de los anticuerpos a largo plazo, también no lo estás especificando cuánto tiempo, porque no es la misma cosa que se haya puesto la vacuna en enero del año pasado y ya llevamos año y medio, entonces, en el caso que sí se puso las primeras dos vacunas, vaya y ponga ese tercer vacuna lo antes que pueda y probablemente lo podamos considerar como un esquema completo, no ideal, pero sí estar completo, ahora sí, si la persona se puso una vacuna y esto es pasado seis, ocho meses y no se puso la segunda vacuna, es mejor comenzar de cero porque el sistema inmune no tuvo el chance de generar la cantidad anticuerpos que se logra con la segunda dosis a corto plazo, entonces, no es la misma cosa faltar en la segunda que la tercera dosis. Perfecto, Carlos, muchas gracias, MF 2099, síndrome de barrios poliquísticos, voy a hablarlo mañana, seis de la tarde, hora de la Ciudad de México, siga la cuenta, active las notificaciones y mañana, seis de la tarde, platicamos ampliamente de esto, Nanda, ¿cómo está? Saludos, saludos a Meli Correa, dice Sara, desde que me vacuné no viene mi periodo, ¿qué será? Es probable que sea algo transitorio, quiero pensar que es la vacuna de COVID, si en un mes más no lo mezcrua, vaya con su tinecólogo a que platique con él, hay varios tipos de pupiloma, ya lo había dicho, saludos desde Buenos Aires, Argentina, gracias Natalia, Marisa dice, a mi hija le cortaron el cuello uterino y se lo dejaron pequeño, se podrá embarazar, tiene 25 años, ok, también muy buena pregunta, acabamos de decir que el papiloma no tiene que ver con fertilidad o infertilidad, con la capacidad de quedar embarazada, probablemente esa persona tuvo una lesión de alto grado y por eso le tuvieron que hacer un corte, llámese un lip o un cono que hablamos, ahora sí, el cervix, el útero es un órgano y el cervix es parte de ese órgano, si lo estamos cortando, pues se pierde parte de ese tejido, la función del cervix no es quedar embarazada o no, porque si esa muchacha tiene menstruación significa que es un cervix permeable, o sea, que es un cervix que puede salir sangre y por ende puede ascender o puede subir eventualmente el espermatozoide, o sea, la capacidad de transporte se está dando, no va a haber problemas con el embarazo, si el cervix queda muy corto, sí pueden haber problemas con lo que llamamos partos pretérminos y sí hay una relación con respecto al lips y conos y especialmente pacientes que quedan embarazadas a corto plazo porque queda un cervix corto, hay que entender que cervix es la parte que sostiene el útero, es el cierre, entonces, cuando la mujer queda embarazada, el útero crece, el bebé crece, precisamente ya los 7, 8 meses hay mucha presión sobre el cervix, el cervix es la parte que se abre, que hablamos de hidratación y borramiento, la parte que se va a hidratar, entonces, si ese cervix es muy cortito, tiene poco sostén y sí hay una mayor incidencia de partos pretérminos, o sea, partos que se vienen antes, entonces, esos tratamientos no van a causar impertividad, pero sí pueden causar mayor incidencia de partos pretérminos en algunas pacientes. Gracias, Carlos, tengo cuatro preguntas bien interesantes, ahí va la primera, Mariana, dice, doctor, ¿cómo podemos mejorar la salud y las defensas de la vagina para prevenir infecciones de transmisión sexual? documentado, realmente no hay no hay nada, Víctor, es que es muy difícil porque se han intentado inclusive cosas como espermicías, cosas que se usaban antes, ¿verdad?, como anticonceptivos, que eran agentes químicos que se ponían químicos fuertes que mataban el termatozoide y se ha visto que aunque cumplen cierta función anticonceptiva, no sirven como métodos que prevengan enfermedades de transmisión sexual, y no solo el papiloma, sino otras enfermedades, entonces se veía que pacientes que usaban espermicía como método anticonceptivo igual se contagian de otras enfermedades de transmisión sexual, entonces, eso es un poco difícil de promover que algún método de probióticos o antioxidantes u óvulos vayan a prevenir el papiloma, porque la verdad que cuando hablamos de medicina basada en evidencia o cosas documentadas, no hay, vamos a partir de una primicia que obviamente una persona con buena salud, reproductiva, sexual, una persona sana, que no fume, alimentación adecuada, buena dieta, ejercicio, por sus chequeos regulares, probablemente va a tener una vagina un poquito de mejor condición y tal vez se prevenga alguna enfermedad, pero no hay una recomendación formal. Muchas gracias Carlos, nos saluda Cari por acá, no me había fijado que nos estaba saludando en Facebook, discúlpeme Cari, F. Verónica, es cierto que la UNAM encontró una cura, hubo un reporte por ahí muy preliminar, pero todo esto tiene que pasar años para que se pruebe, para que sigan los estudios clínicos, para que haya la evidencia que el doctor mencionaba, así que hay que esperar. Yusuf dice, a ver, ¿qué provoca las lesiones? Yo diría que le tomen una muestra de PCR directamente a la lesión a ver si realmente no hay virus, porque habría que ver exactamente de qué tipo de lesión se habla, pero casi que nosotros hablamos de un sine qua non que cuando hay displasia cervical hablamos de virus del papiloma, entonces es más fácil pensar de que el virus no fue detectado por alguna razón a pensar de que no haya presencia de virus del papiloma. Es un poco difícil de decirlo porque la gente piensa, no, yo no tengo papiloma, pero la probabilidad de que la muestra o no fue improvisada o no detectada o a veces les hacen biopsia y no las hacen PCR y entonces la biopsia dice, mira, distancia, pero me dice papiloma, ¿cierto? Sí, Carlos. Oye, Carlos, acá nos pregunta Carito, si ya me pusieron la vacuna del papiloma, ya estoy vacunada, ¿aún no hay posibilidades de tener lesiones graves o cáncer? Sí, pero con muy bajo riesgo, pues vamos al mismo, uso mucho ahora el ejemplo de COVID-19 porque la gente entiende mucho lo de COVID y lo ha estudiado, entonces, el tema de ponernos la vacuna del COVID no es tanto que no nos dé COVID, es que no vayamos a clavos intensivos y no terminamos hospitalizados. Entonces, la vacuna del papiloma en gran parte de América Latina tenemos la que tiene cuatro cepas, en algunas partes de América Latina tiene nueve cepas, o sea, significa que cubre nueve tipos o cuatro tipos de papiloma, pero lo más importante es que cubre los dos más fuertes, el 16 y el 18, todas las vacunas cubren el 16 y el 18 y esos son los dos virus más agresivos, esos virus abarcan casi que el 85% de los cánceres. Entonces, si usted tiene la vacuna del papiloma y la probabilidad que le dé cáncer o lesión de alto grado es muy baja, no es cero, pero se habla que la tasa de protección anda entre 95 y 98%, eso es muy, muy, muy bueno. Súper. Entonces, cualquier persona que saque un 98 en un examen diría que se tiene excelente nota, esa es la nota que se saca la vacuna del virus del papiloma para prevenir cáncer de séries, entonces, no es imposible que le dé, pero la gran mayoría de la gente va a estar súper protegida con la vacuna. Excelente, Jocelyn Maquera y Matos Mío nos hacen la misma pregunta, si ya me dio el papiloma, si tengo papiloma o tuve papiloma, ¿me puedo vacunar? Sí, y repito, esa parte nunca me va a aburrir de contestarla porque aquí me lo preguntan mucho. Uno, vacúnese porque usted no sabe qué le va a pasar en su vida, si va a tener más parejas sexuales o no, punto uno. Y aunque suene feo también, usted no sabe si su pareja va a tener más parejas sexuales también o no. Entonces, tenemos que ser adultos en esto y hablar las cosas como son, vacunarse y protegerse. El segundo punto, aunque no tenga más parejas o más expresiones sexuales, acabamos de hablar que se ha visto que la vacuna funciona como un booster, un estimulador del sistema inmune y el sistema inmune reacciona o genera anticuerpos ante el virus del papiloma. Aunque va a ir a algunos virus, hay que entender que otros virus son como primos. Entonces, por ejemplo, el virus 31 no está en la vacuna del papiloma, pero el virus 31 es muy, muy, muy similar al 16. Entonces, resulta que la vacuna del 16 algo le hace al virus 31. Entonces, promueve la formación de anticuerpos. De la misma manera que la vacuna inicial de COVID protegía contra el alfa o el delta, pues resulta que también protege un poquitito contra el micrófono, porque se parece. Entonces, aunque la vacuna cure 4 o 9 cepas, puede tener un efecto paralelo contra otras cepas. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Nos saluda Juliet Neira, nos saluda Maddy Ángeles, nos saluda también Matos Mío, Yuser, ¿cómo me puedo vacunar? Tiene que ir en la ciudad donde usted vive, en el estado, en el país donde usted vive, para ver dónde come la vacuna, los sistemas, la aportación de vacunas es diferente en cada país. Nati tiene una pregunta, pues póngala, porque ya nos vamos. Zulmar, ¿cuáles son los síntomas? Ya nos comentó el doctor hace un rato, que en el síntoma social la mujer no siente nada, no le duele, no le arde, no le pica nada específico. Nati, ¿cómo está? Doctor, bienvenida, por fin, yo tuve a papiloma, amiga, doctor, ¿de 23 le puede caer? Ándale, a ver, Ana, 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 Espinosa, esto es, este, contagioso, así en, en familia, este, sedentario, no, no, pero eso, eso es también, buena pregunta, muy, muy, muy buen punto, porque, si no la gente piensa que tiene alguna casa que todos van a acompañar, esto es un virus de contacto, de contacto, de roce, hubo alguna interrupción en la piel, alguna pisurita, y por ahí el virus se metió, entonces, no tanto a veces de mamá e hija, pero inclusive, muchas veces hermanas me preguntan, doctor, yo con mi hermana voy a la playa, compartimos a veces ropa, ¿es contagioso de esa manera? Y la respuesta es no, no es contagioso de esa manera, mamás, por ejemplo, que tienen papiloma, y tienen hijas pequeñas, dicen, ay, doctor, yo puedo dormir en la misma cama con mi hija, yo la puedo abrazar, la puedo, claro que sí, sí puede, esto es un virus de contacto, de roce directo, no es que si lavamos la ropa junta, ahí se va a contagiar la otra ropa, no, entonces, a esta mamá, se esté tranquila, que no es que le va a caer el virus a la hija, ni se lo va a transmitir, ni por la ropa, ni por abrazarla, ni por dormir juntos, no hay ningún problema. Perfecto, permíteme tantito, que acá hay muchas preguntas en Instagram, nada más que se me movieron los mensajes, Miriam, ya, en qué casos, ya no se puede poner el esquema de vacunación, ya lo comentó el doctor, él recomienda que sí se la pongan, Mauricio, yo solo el enfoque, yo solo el enfoque médico, no sé a qué se refiere, nos hace una pregunta, Erika Flores, ¿qué es cervicitis crónica, con metaplasia escamosa? Ok, rápidamente, para no entrar en tecnicismos, cervicitis ictis, es inflamación, amigdalitis, apendicitis, otitis, todas las ictis y medicinas son algún tipo de inflamación, cervicitis es inflamación de cervix, puede ser por cualquier infección, una candia, una vaginosis, una tricomona, cualquier proceso infeccioso, también existe cervicitis por papiloma, que es un virus, entonces cervicitis es inflamación de cervix, metaplasia es cuando una célula cambia a otra célula de otra parte del cuerpo, pero no es una célula mala, entonces, una metaplasia no es una displasia, una metaplasia no es lo previo a displasia, y una metaplasia no predispone a cáncer, por decirlo así, entonces, en ese sentido, es un hallazgo enigma, si, ahí sí puede haber dibujo o alguna cosita, que el médico lo va a tener que ver, pero técnicamente no es displasia y no es nada malo. Perfecto, gracias Carlos, nos preguntan, nos preguntan aquí, ¿quién es? Dan Milo, Dan Milo, que si tuvo infección por virus del papiloma hace años, puede volver, sí, lo comentó hace un rato el doctor, sí puede regresar, y puede tener una infección nueva también, tengo lesión intrapitalial de bajo grado NIC1 y un quiste, y no tengo ningún hijo, tengo que operarme, ¿te tiene que operar? Si tiene, con el quiste hay que realizarlo, porque hay muchísimos quistes, quistes, es un diagnóstico, pero acerca del virus del papiloma, ¿se tiene que operar NIC1? No, no se opera, hablamos que se hace una cauterización, y hablamos de que no afecta fertilidad, entonces, no, no le veo mayor problema con la capacidad de tener hijos. Mauricio Lozano, abordar el tema psicológico que envuelve, incluso separa parejas sin razón, de ser en este caso, pues, pues mire, es muy largo ese tema, este, Mauricio, yo creo que se nos escapa a nuestras manos, sí, este, se puede vacunar aún, ¿qué efecto tendría si una persona tiene papiloma? Ya lo comentó el doctor, que sí, fortalecería el sistema inmune, ya les contestamos las demás, nos da las gracias, Erika, mil gracias doctor, tengo un problema para embarazar, me puse un especialista en fertilidad, ¿cómo se llama la vacuna? Es una vacuna, vaya con un médico de preferencia, para que él se la prescribe, le dé la explicación, Micaela, dónde ponérsela, cada vez cuando ponérsela, todo esto, sí, pero es la vacuna de para virus de papiloma, o contra virus de papiloma, los síntomas, ya lo comenté, después de que le detectaron lesión, tuve una cirugía, y años después, digo con, sigo con la lesión, pues no sabemos si fue la misma, o si es una nueva, pero lo acabamos de comentar, puede regresar, o puede tener una nueva, elistir, gracias, ¿qué significa tener una lesión posterior, que provoca las lesiones, si no tengo el virus? Ya lo contestamos hace un ratito, aquí en Perú, es muy cara la vacuna de papiloma, qué pena, ¿cómo controlar un desorden hormonal? Vaya con su ginecólogo, para que le revise, y le hagan los estudios, Morenita nos saluda, Azul también nos saluda, Ariad, hola, yo tuve hace 10 años papilomas, me sacaron mi útero, pero yo tengo una hija de 23, puede caer, ya le contestamos hace un ratito, da mi mora, oye, una pregunta aquí, que se me ocurre, Carlos, tenía infección en el cuello uterino, el tratamiento podría ser, quitar el útero, para que se acabe toda la enfermedad, si es válido, en algunas circunstancias, voy a mencionar dos rápidamente, especialmente lesiones, de alto grado, también una distancia severa, casi no me insisto, algo que está cerca de cáncer, y una paciente, ya tiene su fertilidad definida, o sea, ella dice, doctor, yo ya tuve dos hijos, yo el útero, no lo quiero para nada más, y hay una lesión, de alto grado, pues es válido, y que esa persona opte por quitarse el útero completo, porque realmente, la función del útero, es la reproducción, realmente, entonces, es una opción válida, otras ocasiones, donde valoramos quitar el útero, es en gente que tiene lesiones, muy recurrentes, gente con lesiones recurrentes, recurrentes, que a veces no necesariamente, son tan graves, como un cáncer no me insisto, pero a veces la persona, ya se cansa, igual, ya tuvo fertilidad definida, ya no quiere tener más hijos, dice, doctor, es que ya está la tercera, cuarta vez, que me sale la displace, yo ya no quiero tratamiento, no quiero otro corte, y entonces, se opta por una opción más agresiva, estamos de acuerdo, que es más agresiva, para ya resolver el problema definitivamente, y si, resuelve el problema, en el 99.99% de las veces, hay que entender, que el virus, va a quedar en el cuerpo, y podría dar alguna vez, alguna verduga, alguna lesión menor, pero el riesgo es, que el virus dé cáncer de cervix, si ya no hay cervix, pues, ya no hay, entonces, no va a ser nuestra primera opción, generalmente, pero si es una opción. Pero puede quedar la posibilidad, de lesiones en vagina, vulva, periné, ano, ya puede. hay que albir, pero ya, generalmente, no son lesiones tan agresivas, y son, son poco frecuentes. Perfecto, Maribel, de 14 años, dice que tiene dolor, tiene sangrado, Maribel, vaya con el ginecólogo, a que la cheque, a que la revise, dice, para saber qué tiene exactamente, así no, no le podemos dar un diagnóstico, Kiva, gracias por la información, doctor Carlos, siempre muy preciso, así es, muy, muy preciso, uno conoce un buen ginecólogo, no Ángeles, pero déjenme un mensaje, y se lo busco, yo quiero saber, por, por cuántos años, se tienen que vacunar, a los cuántos años, se tiene que vacunar, comentó el doctor, que sí, que entre los 9 y los 13, aunque si no se vacunó antes, puede vacunarse todavía, aproveche. Es importante vacunar, niñas y niños, niñas y niños, tienes toda la razón, siempre pensamos en la niña, y los niños, tenemos los mismos riesgos, ¿no? Sí. Así es, es un esquema completo, de tratamiento integral, físico y psicológico, que no es menor, de acuerdo, saludos desde Guatemala, me duele mucho, ya le comenté, no sé qué hacer, solo tengo a mis abuelos, tengo 14, pues platique con sus abuelitos, para que le lleven al ginecólogo, este, a ver a Cam, buenas noches, del papiloma, ¿puede salir en la garganta, Carlos? Hablamos que sí, realmente, ahí sí puede ser el mismo papiloma, de transmisión sexual, o sea, de pene a garganta, o vagina-garganta, que son las dos maneras de transmisión, puede haber un tipo de verrugas, una papilomatosis pariña, se llama, pero realmente son más de tratamiento, como el otorrino, normalmente no se recomienda un tamizaje, no es que si la persona tuvo verrugas vaginales, o papiloma, por rutina, no manejamos a la paciente, a que vaya el otorrino, pero pacientes que a veces tienen parinitis recurrentes, cambios en la voz, o algún signo, pues tal vez valdría la pena que se revisara, pero, no es algo que tiene que generar pánico, que todo el mundo tiene que ir a revisarse la garganta, porque existe la posibilidad. Perfecto, Nat nos pregunta de Quistet, mañana voy a platicar de eso, mañana 6 de la tarde, Nat en esta cuenta, segunda opinión, 6 de la tarde ahora en la Ciudad de México, Sibeles nos hace una pregunta muy interesante, Carlos, a ver, una lesión leve, MIG1, así lo mejor, ¿se puede curar mediante el sistema inmune, o necesita cauterización? No, técnicamente sí, técnicamente sí estamos hablando que el sistema inmune podría curar un MIG1, una ex clase de bajo grado, así existe la posibilidad, es una cuestión de hablar claramente con la persona, los riesgos y los beneficios, porque precisamente a esta persona, si no, si solo se dice, ah mira, si te puedes curar solo, tiene que entender que en 6 meses puede regresar y ya lo tiene un MIG1, tiene un MIG2, y entonces ya no solo es cauterizar, sino que habrá que hacer un procedimiento que hablamos de cortar y cauterizar, entonces, si la persona está dispuesta a abogarse ese chance, pues sí se podría, y sí existe la posibilidad, pero generalmente no es lo que recomendamos, ¿ok? Muy bien, gracias, nos dice Alex, Alex, que si hay verrugas en la pelvis, sin que necesariamente sean por virus del papiloma, es que lo que hablamos, hay muchos tipos de virus del papiloma, y prácticamente las verrugas son por virus del papiloma, por definición, es una edición papiloma tóxica, entonces, lo que no significa es que sean las verrugas de transmisión sexual necesaria, gracias Camar, y si las lesiones no son del papiloma humano, Camar, le tienen que hacer una biopsia, tomar un fragmentito, para que le digan de qué son, así, pues en el aire no le podemos decir más, o le normal que te haya mucho dolor bajito cuando vaya al periodo, no, acude a consulta, acude a revisión, el periodo me dura 8 días, es normal, no la more, váyase, que la revise, también Estefanía nos saluda, menopausos de la menstruación, cuando termine, vaya a consulta, vaya a consulta, lo que pasa no es normal, Angie, ¿de qué hablan? De virus del papiloma, si tengo, mira, aquí dice, aquí dice, mira, aquí dice, virus del papiloma, si tengo nivel 1, me recetaron la vacuna, ¿cómo es? Bueno, no va a ser un tratamiento la vacuna, pero repito, es parte integral del manejo, si tiene un nivel 1, pues se le hace el manejo, se hace la cauterización, y ya se recomienda a la persona que siga su control, pero que se vacune si no está vacunado, precisamente para evitar recurrencias o residuas de la lesión, pero no es que la vacuna le va a curar la lesión, hay que aclarar eso, ¿verdad? Las vacunas no son curativas, ninguna vacuna. Perfecto, muchísimas gracias, nos dice, Jessy, gracias, saludos a mi doctor favorito, Mauricio, espérame tantito, ya se me movió aquí, otra vez. ¿Vos sos el doctor favorito, Jessy? ¿Perdón? ¿Vos sos el doctor favorito, Jessy? Soy yo. Mauricio Lozano, lo malo es que en Latinoamérica es un tema tabú, y lo callan, y el virus progresa, pues sí, sí, como todo lo ginecológico, cada caso es un caso para repetir los síntomas del virus, sí, de acuerdo, los tratamientos deben ser individualizados, y no solo para esto, para todas las enfermedades prácticamente, es normal que me quieran sacar el útero por quistos calcificados, no Mayra, vaya con un buen especialista, si quiere escríbame por separado, dígame a dónde vive, y trato de ayudarle con un notán, ¿y cómo estás? Saludos, saludos de Catiusca, ¿cómo está Catiusca? Muy bienvenida, mi tía tiene 50 personas, vaya que la remise, no es normal, salud desde Uruguay, salud desde Honduras, ¿la vacuna del papiloma es buena? Bastante buena, ¿verdad? Bastante efectiva. Muy buena, muy segura, y no es nueva, hay que entender que esa vacuna tiene 25 años de existir, la gente piensa que es una vacuna reciente, experimental, y le vamos a ver, no, es una vacuna que tiene 25 años de existir, ¿ok? Entonces, está probada. Muchas gracias, te salen muchas verrugas, o una o dos, es muy variable, pero pueden aparecer varias, salud desde Ecuador, salud Micaela, tengo una semana, no me he bajado, vaya que la revisen y que le hagan estudios, hay que hacer estudios específicos para saber por qué no regla, igual para Gutiérrez, que tiene un sangrado irregular, salud desde Ecuador, salud desde Ecuador, si no hay lesión, ya le contesté, Camar, hay que hacer una biopsia, la vacuna ya lo contemplamos, Estrellita, la vacuna se efectiva, ya lo comentamos también, cielo, Ecuador, las verrugas persisten después de la cauterización, entonces, ¿qué procede? ¿Cómo, cómo, cómo? Que si las verrugas persisten después de cauterización, ¿qué procede? Bueno, ahí estamos, vemos que es un manejo, pues, muy binodal, uno, se puede volver a cauterizar, dos, la vacuna, incluye algunas verrugas, que hay algunos virus, que hay verrugas, entonces, la vacuna es parte del manejo integral, también, en las verrugas, no solo de la displasia, y también, si no son muchas lesiones, existen algunos medicamentos, algunas cremas, que se pueden comprar en las farmacias, que la paciente se puede aplicar, a nivel casero, entonces, muchas veces, pacientes vienen con ciertas verrugas, cauterizamos la mayoría, y les decimos, bueno, pueden conseguir estas cremitas, y se la ponen a casa, si es que les salen verrugas nuevas, entonces, perfectamente, existen tratamientos, también de farmacia, no estoy hablando de tratamientos caseros, tratamientos inmunomoduladores, que se aplican directamente a la lesión, y pueden irlas secando, o quemando, como quieran decir, para que no tengan que estar consultando, cada semana al médico. Perfecto, muchas gracias, las lesiones de alto grado, como se exiquita, la severa, ya lo comentó el doctor, hay un par de opciones, Camar, pero tiene que ir a consulta, con un experto en este tema, para que le dé el tratamiento, más adecuado para su caso, nos preguntan cómo se contagia, contagio directo, contagio sexual, nos contestan, sí, los condilomas, es lo mismo que papiloma, sí, básicamente. Perfecto, entonces, oye Carlos, ya llegamos a una hora y media, no se acaban las preguntas, tenemos 100 preguntas pendientes, al menos acá en este, en TikTok, no vamos a terminar, y yo te aseguro, que si nos quedamos aquí, hasta las 12 de la noche, van a seguir habiendo preguntas, ¿te parece que programemos, una segunda charla, un segundo evento? Claro, claro, mami, aquí yo estoy comiendo un poquito, porque ya, bueno, sí, yo también ya te vi, ya me dio hambre, don Carlos Escalante, Carlos Escalante, el mejor doctor de Costa Rica, no me lo limiten a Centroamérica, y el mundo también, a mí me hicieron una biopsia, me salió el virus, y hace una semana, me hicieron una crioterapia, que he cuidado tener, siguen las indicaciones de su médico, que generalmente es reposo, le dan algunos medicamentos, la citan a revisión, no tenga actividad sexual, no vaya a tener otra actividad, porque puede sangrar, saludos a todos, en México hay vacuna en farmacias, no estoy tan seguro, depende cuál busque, porque la de cuatro, contra cuatro, sí la encuentra, yo ya la vi en farmacias, pero si busca la Gardasil 9, que es contra nueve subtipos, no la encuentro, si sabe dónde la encuentro, avíseme, porque es una pacientita, esperándola. Carlitos, entonces, si te parece, si te parece, nos ponemos de acuerdo, para hacer un evento próximo, muy pronto, porque hay muchísimas, muchísimas preguntas, como podrás ver. Claro, claro que sí, y perfectamente, muchas veces es repetir, parte de la misma información, pero es, sí, es lo que hacemos día a día, tratar de educar a la gente, para que las mismas mujeres, sean promotoras de la salud, y ellas son las que llegan, y dicen, mira, habías que escuché, que ahí está el prueba PCR, oye, te lo hiciste, yo, no, hagámosla, hablemos con el inecólogo, y así es como funcionan estos sistemas de información, la idea es promover la salud de la mujer, para que ella misma, sea la que porta la información, y se lo transmite a sus hijas, a su prima, a su amigo, no, perfectamente, coordinamos otra noche, y seguimos. Luis, no dice que nada más hablamos de la mujer, que todo se volcó a la mujer, y que es el hombre también. Y lo que pasa es que lo entendemos, la próxima vez trataremos de hablar más del tema del varón, disculpa la pregunta, que es una verruga, y cómo se sabe si hay verrugas, las verrugas son como, con una coliflor chiquita, como un brócoli chiquito, así más o menos, esa es la forma de las verrugas, aunque hay lesiones que son planas, y que no son verrugas. Soy la chica más linda, pero me pasó de esta, que bueno que está por acá, chica linda, chica más linda, se nota que es muy buen doctor, pues claro, sí Vélez, saludos desde Guatemala, lindas, y más eventos, por favor, sí, claro, Kiva, sigan las cuentas, Kiva, siga segúnopinio.v, director M de Marín, siga el doctor Carlos Escalante, también tenemos eventos muy frecuentes, mire, este evento, en segunda opinión, es el tercero del día, mañana tengo cuatro, pasado mañana, cuatro, el jueves, tres hasta ahorita, y el viernes, tres, imagínense, vamos a hacer ocho, porque yo creo, diecisiete al menos, así que, este, Mauricio, hombres, ahí el error, en fin, bueno, ok, gracias por su tiempo, de nada, Jessy, donde está la verruga, le puede salir en el pubis, en los labios mayores, en los labios menores, en la vagina y el recto, en el recto, alrededor del ano, este, puede salir en la boca, puede salir en la garganta, hay muchos sitios, muchos sitios, Carlitos, muchas gracias, ah, perdón, este, también, este live, en cuanto terminemos, queda grabado, queda grabado, en la página de Instagram, en la página de Facebook, en la página de YouTube, y en la página de TikTok, así que, en todos lados nos encuentran, sigan nada más, segundoopinion.vm, y ahí van a encontrar el video, en unos minutos, queda automáticamente grabado, Carlitos, muchas gracias, muchas gracias, buen provecho. Muchas gracias, saludito, que tengas buenas noches, y gusto verte de nuevo. Nos vemos pronto, permíteme tantitito, no te me vayas, por favor, tantito, tantito, porque tengo que cerrar varias páginas, aquí, realmente, que no te me vayas, que no te me vayas, no te me vayas, por favor, que no te me vayas,